...que está siempre aquí presente, que es este baúl que realizó Nora Begoña, que tiene un diseño muy especial y todas quieren saber cómo hacerlo, qué técnicas se utilizaron, si lo vamos a explicar. Yo lo que voy a hacer hoy es aprovechar para mostrárselo más en detalle, porque sé que les gustaron muchísimo los diseños de aquí. Bueno, son técnicas básicas, con colores del estilo country, estos osos, con todo el diseño de la guarda de alrededor, con esta manta que los cubre tipo patchwork, bueno, son realmente muy simpáticos y son un diseño netamente infantil, por supuesto, con estos colores muy country, como les decía, como una suerte de gastado tienen a su vez cada uno de los colores. Y bueno, si ustedes quieren saber más detalles de cómo se hace este trabajo, qué técnicas se utilizan, cuál es el paso a paso, yo no tengo más que hacerles una sugerencia, si vos llamaste, si escribiste, si querés saber cómo se hace, ¿sabés dónde podés encontrar todas las respuestas? En el libro de Nora Begoña, El mundo de la pintura decorativa. ¿Por qué? Porque justamente uno de los capítulos de este libro, que es todo lo que tiene que ver con pintura infantil, está dedicado a este trabajo en especial, a la juguetera con ositos, así lo tituló Nora Begoña. Son fotografías fabulosas, unos dibujos fantásticos, aquí está todo el paso a paso, todos los materiales que se necesitan para trabajarlo. Y acá está todo, cada uno de los diseños, como les dije antes, los osos, también la casa de pájaros que tienen ahí diseñado, el barquito, bueno, todo lo que conforma ese óvalo que está dentro del baúl, está aquí explicado en el paso a paso. Así que ya sabés, si querés saber cómo hacer ese trabajo que tanto nos pedís y tanto te interesó, está aquí, en el libro de Nora Begoña, El mundo de la pintura decorativa, así que no se lo pueden perder, creo que es fabuloso para poder seguir aprendiendo cada una de las técnicas.